esta es para toda la gente de la luta 51 esta esta noche ya presente el diario inocente vamos vamos a grabar cuando todo ya está con clientes abiertos la gente lo voy a grabar cuando está bien pedo la mejor música de la luta esta noche esta es para la cama de la gana no se lo voy a enseñar a mi mamá por favor dale martes en el tianguis los mejores tianguis de la ciudad de mexico va a salir este video así que le manden saludos chica este clásico algo buenísimo de la música vamos a empezar a mover con los pins mandamos el río señores vamos arriba vamos 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 ¡Venga, negro! ¡Venga, negro! ¡Esta es el voto, negro! Y yo les pregunto, ¿a quién se va a ir hasta las cinco de la mañana? ¿O les pegan en su casa o tienda? ¡Vámonos! ¡Chéganme eso! ¡Sigue la música, trigo, ¡vámonos! 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 ¡Esta noche festejando séptimo Halloween! ¡Vámonos! ¡Esta para los chicos de la quince, a ver, me sale! ¡Vámonos! Chécalo Estranqueo Estranqueo Tierra de poesía Una proyección me hace cierto Estranqueo Tierra Tan solo gente Música Música ¡Vamos! Estranqueo 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 La batería se va a acabar Se va a fallar Música 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 Oye wey. ¿Dónde vamos a meter tanta gente? Nos vamos a tener que encimar La verdad Música ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es para los amigos de Neudad. Acaban de llegar y van a subirse hace ratito. Se van a encontrar en estos cabrones. ¿Dónde está el escándalo de los soldados? Un minuto, una, dos, tres. ¡Vamos! Esos borrachos, ¿dónde están? Casi de aquí hay borrachos. ¡Vamos a empezar, wey! ¡Vamos! Yo les pregunto, ¿ya se cansaron o quién vamos? Quinto de los que no se han cansado, una, dos, tres. Gracias por ver el video.